Música ¿Sabías que existe una carta a la tierra? ¡Claro! Este proyecto se formó en 1997 por una comisión entre personas y organizaciones de distintas culturas y sectores, quienes participaron en su redacción. Pero fue hasta el año 2000 cuando las Naciones Unidas promovieron su lanzamiento y fue traducida en más de 30 lenguas para ganar difusión y reconocimiento en todos los países. Esta carta contiene un planteamiento global de los retos del planeta, así como propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos. Para conocer los avances socioeconómicos y la calidad de vida de cada país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo creó un instrumento para evaluarlo, el Índice de Desarrollo Humano, que pone énfasis en el derecho del ser humano para tener salud, educación y una calidad de vida dignos. El Índice de Desarrollo Humano permite cuantificar y localizar las diferencias sociales para que sean atendidas. Los indicadores socioeconómicos que utiliza para diferenciar y jerarquizar las condiciones sociales de los países son Esperanza de Vida. Establece la máxima edad en promedio que alcanza a las personas nacidas en un país. Esta puede depender de una adecuada alimentación, servicios médicos e ingresos económicos de la población. Tasa de Alfabetización de los Adultos. Depende de la capacidad del país para proporcionar a su población los medios para aprender a leer, escribir y desarrollar las capacidades intelectuales. Tasa de Matriculación. Revela la capacidad de cada país para proporcionar educación a la población a todos los niveles educativos. Y Producto Interno Bruto per Cápita. Se refiere al ingreso promedio que tiene cada persona. Este se obtiene de la siguiente manera. El PIB per cápita es igual al Producto Interno Bruto, es decir, el valor total de la producción de bienes y servicios del país, entre el total de la población. Es preciso apoyar a las entidades más rezagadas, diversificar su productividad, incentivar el desarrollo tecnológico, capacitar a la población para hacer más competitivos los productos y servicios que ofrecen en el mercado nacional e internacional. Y vamos directo a la primer pregunta. Es una pregunta padrísima de Falso y Verdaderos, son mis favoritas, y dice así. ¿Distintas culturas y sectores de todo el mundo crearon la Carta a la Tierra? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si es verdadero, tendremos que seleccionar en el motivo el color azul, y si es falso, el color rojo. Si se dan cuenta, tenemos ahí un cronómetro que va bajando, es el tiempo que tenemos para contestar. Entre menos tiempo, mayor puntaje podemos generar. Y la respuesta correcta es verdadero. 42 de los participantes acertaron, 8 se equivocaron. Vamos a ver lo que sigue, que es el Score, es una tabla de posiciones. Aquí vemos los primeros lugares, son los que hicieron más puntos en esta pregunta. Todos acertaron, todos la tuvieron bien. Pero ¿qué tiene que ver que a Burto tenga 930, Balam tenga 907? Es el tiempo que tardan en contestar. Entre menos tiempo, más puntos. Entonces ya le agarramos la onda. Vamos a la siguiente pregunta. Y dice así, año en el que las Naciones Unidas promovieron la Carta a la Tierra, 1997, 2000, 1992 o 1897. Recuerden, toda esta información la estamos sacando precisamente de nuestra cápsula informativa. Y nuestra respuesta correcta es el año 2000. Vemos como 19 de los participantes acertaron. Siguiente pregunta. Número de lenguas en las que fue traducida la Carta a la Tierra para su gran difusión y reconocimiento en el mundo. 10, 18, 20 o 30. ¿Cuántas lenguas se tradujo esta Carta a la Tierra? Recuerden, todo lo vimos en la cápsula informativa. Y el número de lenguas correcto es el color mostaza. Es 20. Oigan, me está gustando mucho esto de que... Ah, no, ¿cuál? ¿20 es 30? Me estoy equivocando ahí. Un tache para mí, un tache para mí. Siguiente pregunta. Se vale, se vale equivocarse. Es natural. Es parte del aprendizaje. Documento que contiene un planteamiento global de los retos del planeta. La Carta a las especies, la Carta a la Tierra, Carta a la Biodiversidad o ninguna de las anteriores. La respuesta es regalada y es Carta a la Tierra. Es de lo que precisamente estamos hablando. Siguiente pregunta. Falso y verdadero. La tasa de matriculación brinda a los medios, brinda los medios para desarrollar las capacidades intelectuales. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Repito, la tasa de matriculación brinda los medios para desarrollar las capacidades intelectuales. Esto es falso o esto es la tasa de alfabetización de los adultos. Muy bien, siguiente pregunta. Instrumento que pone énfasis en el derecho del ser humano para tener salud, educación y calidad de vida dignos. Índice de desarrollo social, producto interno bruto, índice de desarrollo humano o tasa de matriculación. La respuesta correcta es Índice de desarrollo humano. Siguiente pregunta. Vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Dice así. Establece la máxima edad en promedio que alcanzan las personas nacidas de un país, tasa de matriculación, esperanza de vida, mortalidad o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es Esperanza de vida. Muy bien, ya la tenían todos contestado. Y la mayoría acertó porque la mayoría estuvo muy concentrado en la cápsula informativa. Siguiente pregunta. Dice así. Falso o verdadero. Son seis los indicadores socioeconómicos que utiliza el índice de desarrollo humano. Verdadero es azul. Falso es rojo. ¿Cuántos son los indicadores socioeconómicos? Son seis. Son más o son menos. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta correcta es falso. Son cuatro. Son cuatro los indicadores. Siguiente pregunta. Se refiere al ingreso promedio que tiene cada persona, índice de desarrollo social, producto general individual, ingreso per cápita o producto interno bruto. Esto es lo que les decía que me gusta mucho, que estoy viendo cómo las respuestas están divididas. Entonces, en realidad, no es que esté mal, que no estén acertando todos. Ahí también hay aprendizaje. Entonces, es muy bueno que nos equivoquemos porque nos damos cuenta y muchas veces así podemos de alguna manera absorber mejor el conocimiento. No se preocupen, no se preocupen, no se estresen, llegamos a la última pregunta del primer nivel, así de rápido, así de sencillo. Es una pregunta que vale doble y dice así. Año en el que se formó el proyecto Carta de la Tierra entre personas y organizaciones de distintas culturas. ¿1992, 2000, 1997 o 1897? ¿En qué año fue? Recuerden, una cosa es cuando se hizo y otra es cuando se promovió. Entonces, no se confundan, la respuesta correcta es 1997. Estaba confusa esa entre el año 2000 porque ya teníamos una de arriba, pero hablaba de la promoción de la carta. Pues muy bien, así llegamos a la primera, al primer nivel de esta misión. Veamos la tabla de posiciones. Muy bien, estos cinco primeros lugares. Esto va a cambiar, no se preocupen. Van a ser más puntos y van a moverse muy, muy, muy padre, muy dinámicamente. Y muy interesante. A ver, vamos a la segunda cápsula informativa. En esta cápsula informativa vamos a tener, ahora sí que la información que nos va a permitir contestar preguntas del segundo y también las del tercer nivel. Es la última cápsula informativa. Adelante. La calidad de vida varía en las distintas partes del mundo. Esta se refiere a la sensación de bienestar que pueden experimentar las personas y comprende la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia y las relaciones sociales de la persona. Además, el inadecuado manejo de los recursos naturales origina áreas de deterioro ambiental que afectan la calidad de vida de la población. El desarrollo sustentable se define como el logro de la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacción de las futuras generaciones. Ello supone un profundo conocimiento del funcionamiento e interacción de los principales componentes del ambiente, atmósfera, agua, suelo y biosfera. El concepto de sustentabilidad hace referencia a la interrelación de tres elementos. 1. Sustentabilidad ambiental, capacidad de regeneración de los ecosistemas y una adecuada utilización del ambiente. 2. Sustentabilidad social, cuyos principales aspectos son Fortalecimiento de un desarrollo que no acentúe la pobreza ni la exclusión social y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones como parte fundamental en el proceso de desarrollo económico. 3. Sustentabilidad económica, crecimiento interrelacionado con los dos elementos anteriores. La calidad de vida permite asegurar el sustento de todas las personas del planeta. Por ejemplo, aunque una persona tenga cubiertas todas sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y esparcimiento, pero vive donde el aire está contaminado, su calidad de vida disminuye porque es vulnerable a enfermedades respiratorias y algunas actividades al aire libre pueden estar limitadas. Para evitar la degradación y pérdida de recursos naturales que pueden afectar la calidad de vida, se deben poner en marcha diversas acciones en la sociedad. En México, el organismo encargado de la protección y conservación de los ecosistemas es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT. Así que ya salve, cuidemos al planeta y mejoremos nuestra calidad de vida. Muy bien, ya tenemos la segunda cápsula informativa. Vamos directo a las preguntas. Segundo nivel, adelante. Dice si se refiere a la sensación de bienestar que pueden experimentar las personas y comprende la salud física, sustentabilidad ambiental, calidad de vida, desarrollo sustentable o bienestar económico. La respuesta correcta es calidad de vida, color azul. Siguiente pregunta. Falso y verdadero. El inadecuado manejo de los recursos naturales afecta la calidad de vida de la población. ¿Esto es verdadero o es falso? Esta respuesta es, por supuesto, verdadera. Todos la tuvieron correcta. Siguiente pregunta. ¿Es el logro de satisfacción de necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el futuro, bienestar social, desarrollo económico, sustentabilidad social o desarrollo sustentable? Recuerden. Logro de satisfacción de necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro. La respuesta correcta es el color verde, desarrollo sustentable. La mayoría está acertando. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es uno de los principales componentes del ambiente? El sol, la atmósfera, planetas o todos los anteriores. Principal componente del ambiente. Sol, atmósfera, planetas o todos los anteriores. La respuesta en 3, 2, 1. Respuesta correcta es color azul, atmósfera. Llegamos a la última pregunta del segundo nivel. Estamos por entrar a la última parte del programa. Esta pregunta vale doble. Es una pregunta de falso y verdadero. Y dice así. ¿La calidad de vida perjudica la salud física y el estado psicológico de las personas? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿La calidad de vida perjudica la salud física y el estado psicológico de las personas? ¿Ustedes qué dicen? La respuesta correcta, por supuesto, es falso. Es al contrario. La calidad de vida beneficia los aspectos. Un poco confusa esas. Por eso son las que más me gustan, las de falso y verdadero. Muy bien. Así es como estamos llegando al último nivel. Vemos ahí en fuego. ¿Qué significa el fuego? Significa que están acertando todas. Esos usuarios están acertando todas esas preguntas. Están en fuego y están subiendo en muchos puntos. Muy bien. Pues vamos a las últimas cinco preguntas. Pongamos mucha atención. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, muy dinámico. Así que adelante. Y dice así. ¿Es la capacidad de regeneración de los ecosistemas y una adecuada utilización del ambiente? Sustentabilidad ambiental, calidad de vida, desarrollo sustentable o sustentabilidad social. La respuesta correcta es el color rojo es sustentabilidad ambiental. Casi todos la tuvieron correcta. Siguiente pregunta. ¿Corresponde al fortalecimiento de un desarrollo que no se acentúe la pobreza ni la exclusión social, sustentabilidad social, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica o sustentabilidad política? Aquí hay una palabra muy, muy clave. Dice que no se acentúe la pobreza ni la exclusión social. Respuesta correcta, sustentabilidad social. La mayoría la tiene correcta. Siguiente pregunta. Falso y verdadero. Si una persona vive donde el aire está contaminado, ¿se puede ver afectada su calidad de vida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Si viven al lado de donde está contaminado, ¿afectará su calidad de vida? Por supuesto que esta respuesta es el color azul es verdadera. Casi todos la tienen correcta. Estas ya son de las últimas que vimos. Y dice, organismo encargado de la protección y conservación del ecosistema de nuestro país. UNESCO, CEMARNAT, FAO o OMS. ¿Quién se encarga de proteger, conservar el ecosistema de nuestro país? ¿Quién es? La respuesta correcta es el color azul, CEMARNAT. Muy bien, estuvieron muy atentos. Es hasta yo creo que ya la sabían. Y vamos con la última. Estamos acabando el programa. Última pregunta de la misión de este día. Falso y verdadero. Puntos dobles. Y dice así, el concepto de sustentabilidad. Hace referencia a la interacción de cinco elementos. ¿Ustedes qué dicen? Son cinco los que tienen esta interrelación. Son menos o son más. ¿Cuáles son? La respuesta correcta es falso. Son tres elementos y es la sustentabilidad ambiental, la social y la económica. Estos juntos se interrelacionan y hacen la sustentabilidad. Muy bien, muy bien. La mayoría acertó. Y de esta forma estamos concluyendo la misión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante. Un poco confuso. Con mucha información. Vimos muchas cosas. Hablamos de muchas cosas. Pero es importante que nos podamos ir con aprendizajes esperados. Por ejemplo, que la Carta de la Tierra contiene un planteamiento global de los retos del planeta. Así como propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos. Les invito a que por favor la puedan ver. Que la puedan googlear. Que puedan investigar sobre esta Carta de la Tierra. Y que dice. Hagan la suya. Es algo bien bonito. Es bien interesante. También que los indicadores socioeconómicos que utiliza el Índice de Desarrollo Humano son cuatro. Esperanza de vida. Tasa de alfabetización de adultos. Tasa de matriculación. Y el del Producto Interno Bruto per cápita. Y por último, que el concepto de sustentabilidad hace referencia a la interrelación de tres elementos. Sustentabilidad social, ambiental y económica. Y como se pueden dar cuenta, pues es un equilibrio. Es un equilibrio entre obviamente el medio ambiente súper importante, la economía y la sustentabilidad social. Pues de esta forma hemos concluido la misión. Les agradezco mucho. La pasé muy padre. Creo que son muy inteligentes. Estuvieron muy, 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 muy participativos. Y pues al final de cuentas aquí todos somos ganadores. Todos nos dimos una oportunidad de aprender y eso es lo que más vale. Sin embargo, me gustaría conocer el score, ver cómo quedaron, quiénes son los que en el pódium ocupan los primeros lugares en puntos. A ver, quiero conocer quién queda en tercer lugar. Tenemos a María Fernanda con 16 de 20. Segundo lugar, Uciel con 16 de 20 también. Y Diego con 15 de 20. Dice, Diego, está increíble, ¿no? Tuviste menos respuestas buenas, pero hiciste más puntos. Muchas felicidades. Todos son ganadores. La verdad es que los tres primeros lugares le echaron muchísimas ganas a Uciel. Te vi casi todo el programa en primer lugar y hasta el último. Ahí hubo un movimiento muy padre, muy, 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 muy dinámico. Eso, eso me gusta mucho porque es, es algo diferente, ¿no? Pero, pues, qué bueno que pudieron, pudieron estar en esta misión y que se dieron la oportunidad. Sigan siendo buenos estudiantes, sigan siendo buenos hijos, tengan mucha paciencia. Pronto nos vamos a volver a ver en nuestras escuelas. Mientras, el lado de manos, la sana distancia. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos. Y recuerden que aprender es la mejor forma de hacer nuestros sueños realidad. Cualquier sueño que ustedes tengan, cualquier meta que quieran lograr en la vida, ustedes la pueden lograr. Se van a tener que esforzar, sí, van a tener que estudiar, van a tener que hacer muchos sacrificios, sí. Pero ustedes pueden, ustedes lo pueden lograr. Hagan sus sueños realidad. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.